A bordo del Ocean Viking, la situación es cada vez peor. 234 migrantes en el Mediterráneo duermen y comen los pocos pasteles distribuidos por la tripulación. El barco está en el centro de las tensiones diplomáticas entre Francia e Italia. París pide a Roma que asuma sus responsabilidades. Este barco debe ser recibido en Italia. La actitud actual del gobierno italiano es inaceptable, por lo que esperamos. Mientras el barco sigue en aguas territoriales italianas, que Italia cumpla su parte y respete sus compromisos europeos. El Ocean Viking lleva más de dos semanas recorriendo el Mediterráneo. Italia se niega a aceptarlo. El martes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, insinuó que Francia había aceptado que el barco atracara en su territorio. Agradecemos a Francia que comparta la responsabilidad de la emergencia migratoria, que hasta ahora ha recaído únicamente sobre los hombros de Italia y otros países europeos, abriendo sus puertas al Ocean Viking. Córcega está lista si es necesario para recibir temporalmente al Ocean Viking en uno de sus puertos. París y Roma ya se enfrentaron en torno a la migración hace cuatro años. Anteriormente, el barco Aquarius y sus 629 migrantes habían permanecido varios días en el mar antes de ser acogidos por España y Francia. Una crisis que podría repetirse con el gobierno italiano de Giorgia Meloni, el más derechista desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias por ver el video.